Lo dijo en la primera hora. Muy bien, ocho con treinta y ocho en la mañana. Estamos en la recta final de la primera hora por Sonorama, la gran señal nacional, querida audiencia. Hace minutos escuchamos a Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, que estaba sustentando las razones por las cuales el Pleno del CNE ha decidido no entregar, negar la entrega de los formularios para la recolección de firmas dentro del proceso de revocatoria de mandato del presidente de la república. ¿Cuál es la visión en cambio de la coordinadora popular por la revocatoria? Así se llama este colectivo que estaba impulsando aquello. Nos enlazamos de modo telemático con Tamara Hidrobo, quien es una de las voceras integrante de esta coordinadora. Hola Tamara, bienvenida. Buen día, un gusto. Buenos días, Fabricio. Buenos días con la audiencia. Gracias por el espacio para poder también responder a las imprecisiones del consejero Pita. A ver, empecemos por ahí. ¿Por qué dicen precisiones del consejero Pita? Bueno, primero, él habla de no haber cumplido los requerimientos y de no haber... El CNE dio paso a esta solicitud porque se cumplieron los requerimientos. Porque si no se hubiesen cumplido los requerimientos, simplemente no hubiésemos llegado hasta donde llegábamos. Escuchaba con mucha atención lo que el señor Pita decía. Bueno, primero, él no es abogado, es ingeniero, pero hace parte de un poder del Estado. Yo soy feminista, soy ciudadana, activista, no hago parte de ningún otro poder más que del ciudadano. Y solamente aclarar que el reglamento del CNE dice que cualquier ciudadano o ciudadano puede hacer la presentación o la solicitud de revocatoria. Eso fue lo que se hizo a través de la documentación que presentó Kerley como ciudadana, cumpliendo con los tres requerimientos de comprobación de identidad y de derechos políticos, con no tener ninguna causa que inhabilite y con la determinación del precisamiento de por qué se solicita la revocatoria. El reglamento del CNE dice eso. En ningún momento Kerley presenta la solicitud como coordinadora. Este aglutamiento de ciudadanas y de personas se formó después de la presentación de Kerley como ciudadana. Entonces, que el CNE trate de forzar esta idea de que había una organización y que no tenía personería jurídica y que por eso no se dio paso, es mentira y es fallar a la verdad. Entonces, por ahí empecemos diciendo que el reglamento dice que una ciudadana puede hacer la solicitud y eso fue exactamente lo que se hizo. La coordinadora es un colectivo de ciudadanía, de ciudadanos, de ciudadanas que hacemos parte de manera informal. No somos ninguna organización con personería jurídica, ni mucho menos. Es una coalición de personas. No es una organización de derecho. No, no, no. Pero, 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 pero Pita dice que como personas naturales sí podían presentarse. No, tal vez hay un error de procedimiento. No, es que eso fue lo que exactamente se hizo, Fabricio. Se presentó desde la ciudadanía, desde la ciudadana Kerley Carvajal. Y en el momento en que se hace la solicitud, obviamente, porque la ciudadanía tiene que organizarse, nos organizamos alrededor de la colectividad de lo que llamamos Coordinadora Nacional Popular o Coordinadora Popular Nacional por la revocatoria. Entonces, el CNE agarrarse de esta, de esta, de esta excusa para negar los formularios simplemente, simplemente demuestran lo que realmente son. Se han arrobado, se han extralimitado en las funciones, tomando decisiones que de cierta forma no les compete como, como un Consejo Nacional Electoral que se supone ser neutral. Correcto. Eso ha dicho el ingeniero Pita sobre el, el origen de, digamos, de este colectivo. Lo otro, que ustedes no adjuntaron la prueba o las pruebas que certifiquen que el presidente de la República no ha cumplido con su plan de gobierno, Tamara. Otra vez falta la verdad, el, el ingeniero Pita. De hecho, la solicitud, a ver, si es que no se cumplen con, con los requerimientos, si no hubiésemos cumplido con los requerimientos, si la ciudadana Kerley Carvajal no hubiese cumplido con los requerimientos, simplemente el CNE no daba paso a trámite. Punto. Si es que el CNE hace su trabajo de manera minuciosa, consciente y objetiva, no hubiese dado trámite a ese procedimiento y a ese requerimiento. De hecho, lo hubiese frenado en el inicio. El momento es que da trámite es porque se cumplen las tres, las tres formas que tenía que quedarse para poder dar trámite. Entonces, en el, la coordinadora ahora que hemos puesto todos los documentos están en una página de internet y de hecho en Twitter se presentó un documento de cuarenta y seis páginas. En la página número 15 se da una descripción detallada del incumplimiento del plan del gobierno de Guillermo, del binomio Guillermo Lazo y Alfredo Borrero. Entonces, si hablamos de que se incumplió, no se incumplió el plan de trabajo, si el cien por ciento plan de trabajo tiene que cumplirse en cuatro años y el veinticinco por ciento de cien empleos que no se han dado. A ver, el ingeniero Pita también hablaba de una realidad, de que teníamos que básicamente probar, de que la realidad del país, si es que el gobierno cumplido o no con su plan de gobierno, no ver, yo digo, acabamos de salir de un paro de dieciocho días, la ciudadanía vive absolutamente todos los días, la falta de medicinas, la dificultad en el acceso a la salud pública, la falta de empleo, y de hecho, el implementar todas estas propuestas de plan de gobierno lo vive la ciudadanía. Si es que no, básicamente, el pueblo estaría aprobando un poco y estaría creyendo en el presidente, tenemos también que perfiles de opinión, acaban también de decir que la credibilidad del presidente ha bajado al once por ciento en los trece meses de gobierno, y que el dieciséis por ciento, apenas el dieciséis por ciento tiene una aprobación de gestión. Nuestra pregunta, nuestro cuestionamiento es cómo un presidente puede sostenerse con estos números y con la realidad que yo no tengo que contarles porque en el país se vive todos los días. O sea, usted lo que asume, de acuerdo a lo que le estoy escuchando, es que cuando la autoridad electoral dice que tienen que probar los incumplimientos, ¿usted asume que esos incumplimientos se notan en la realidad? Se notan, y están escritos, Fabricio, tenemos un documento, parece que el ingeniero Pita no ha leído, y obviamente... ¿Qué documentos adjuntaron ustedes? A ver, si sería interesante conocer ¿qué tipo de documentación adjuntaron ustedes? Hay un documento, a ver, repito, se tenía que comprobar la identidad de la persona solicitante, tenía que esa persona no tener inhabilitación para poder hacerlo, y tenía que haber un documento con determinación precisa y clara. Un documento, cuarenta y seis páginas que le hemos compartido, tanto en la página de internet como en el Twitter, donde hemos estado tratándose transparente con la ciudadanía, con el país, cuarenta y seis páginas. En la página número quince hay una descripción detallada de los incumplimientos, punto por punto. No es que nos inventamos, se tomó el plan de gobierno que el mismo CNE aprobó durante la campaña, y de este plan de gobierno se hizo un análisis donde se describe punto por punto, área por área, de todo el plan de gobierno que tiene, que presentó el binomio, en ese entonces, ahora que es gobierno. Entonces, el documento está ahí. El señor Pita, el ingeniero Pita, habla de que no se presentó la... De verdad, parece que no leyeron los documentos, ni tampoco los descargos de las ciento veinte páginas, que por cierto, aquí también el ingeniero Pita falta en la verdad. Recién el cuatro de julio, después de haber insistido con severendas, documentaciones que también están probadas y están hechas públicas, para pedir al CNE la revisión de las cajas, del contenido de las ciento veinte, famosas ciento veinte cajas de descargo que presentó el presidente, el vicepresidente, recién el cuatro de julio, el mismo día que los consejeros se reunieron para tomar la decisión, nos llegó la información de que se podía acceder a esta información con seis CDs y todo. El momento en que las compañeras que están allá van al CNE, les dicen que la documentación no está lista, el señor Pita está faltando la verdad, no con el coordinador y no con este esfuerzo ciudadano al país y al mundo, y lo sabemos y se sabe, y yo estoy aquí también para desmentir eso. O sea, cuando el ingeniero Pita dice que ustedes tuvieron a disposición la información que entregó el presidente de la República al Consejo de la Ciudad Electoral, ¿no es cierto eso? Es mentira, Fabricio, es mentira, porque si es que hubiésemos tenido acceso a la documentación, no hubiésemos tenido que mandarse ver en los documentos. Reitero, el 27 de junio fue nuevamente otro documento que lo posteamos solicitando al CNE a acceder a esa información. Y recién recibimos el 4 de julio también posteado y compartido toda esta información, porque desde la ciudadanía sí somos transparentes, sí tenemos esta capacidad de informarnos y de transparentar cada decisión y cada actitud que hemos tomado y los documentos que hemos recibido, tanto como los que hemos presentado, han estado a la disposición de todas las personas que pueden ingresar. El 27 de junio se hizo la solicitud y recién el 4 de julio recibimos, el mismo día que se tomó la decisión, recibimos la información de que podíamos acceder a los seis CD's y a toda la información. Y la pregunta también aquí cabe al CNE, ¿cuál fue la metodología que usaron para revisar esas 120 cajas? Porque nadie sabe que están en esas 120 cajas a menos que se acceda a los CD's y que se haga toda esta revisión de la información que obviamente nos dan acceso el mismo día que ya declinan la petición de la solicitud de los formularios para las firmas. Y aquí también clarificar a la ciudadanía, Fabricio, no es que esto con la solicitud de los formatos de las firmas ya se da la revocatoria del presidente al vicepresidente. La ciudadanía tiene un derecho garantizado por la Carta Magna, artículo 105, a ejercer el derecho ciudadano de la participación directa y hacer la revocatoria de un mandato o solicitar la revocatoria de un mandato. Esta solicitud se ha hecho dentro de los marcos legales, jurídicos, bien pensado, bien planificado, y no estamos aquí haciendo ningún golpismo. Y de hecho, si es que nos hubiesen entregado los formularios, era nuestra responsabilidad asegurarnos de tener el quince por ciento de firmas que son las famosas un millón novecientos setenta mil firmas para poder llevar al proceso a elección, a las urnas, donde la ciudadanía no es el Consejo Nacional Electoral con cuatro vocales de los cinco tomando la decisión que le corresponde y le compete por derecho amparados en la Constitución a la ciudadanía. Es la ciudadanía la que podía, la que debe, de hecho, ir a las urnas a decir si esta autoridad se revoca o no, esta autoridad se queda. Entonces, el hecho de que nos impidan acceder a los formularios simplemente están mostrando lo que venimos diciendo. El CNS ha extralimitado en sus funciones y está arrebatando este derecho a la ciudadanía que nos compete y que estamos luchando. Ahora, el ingeniero Pita lo que ha dicho es, en entrevista anterior, que todo esto está en la ley. Ya que no se podía, por ejemplo, el tema de valorar la carga de la prueba, eso está en la ley y eso le corresponde a quien presente el pedido y los otros factores, dice, están en la ley. ¿No será que la ley es la que terminó complicando las cosas, Tamara? ¿Qué ley, Fabricio? ¿Qué ley? Que el señor Pita, que el ingeniero Pita, que no es abogado, nos explique. ¿Qué ley? ¿En qué artículo de qué ley se refiere para que ellos se hayan amparado a tomar la decisión que tomaron? Entiendo que es en el Código de la Democracia al que se refiere. Ya, yo estoy hablando del reglamento del CNE, donde habla de la revocatoria, donde se dice que la ciudadanía, como fue Carly Carvajal, podía hacer la solicitud de revocatoria y eso fue lo que se hizo. Forzar, o sea, que el CNE fuerce esta idea de que es una organización, pero no es una organización, entonces como es una organización, entonces no se dan, es hasta burdo, es una burda a la ciudadanía, por favor. Aquí estamos demandando un derecho ciudadano que nos están robando y arrebatando cuatro consejeros. Por cierto, les hago un recuerdo a la ciudadanía. Se recusaron a dos de los consejeros que votaron obviamente a favor de este informe de no dar paso a la revocatoria, a los formularios para las firmas, que fue el mismo señor Pita y el señor Cabrera por su cercanía y claro conflicto de interés con los partidos políticos que obviamente amparan al gobierno. Entonces, díganme a mí de objetividad, de electoralidad, de un Consejo Nacional Electoral que está cubriendo y siendo el guardián de la democracia. Debieron haberse excusado estos dos consejeros y si tanto luchan y si tanto transparencia muestran por la democracia en un país, debieron haber dado paso a los formularios porque se cumplieron los tres requisitos. Se cumplieron los tres requisitos, se dieron pasos y ya el CNE empieza a forjar todas estas ideas que de una ley que ni siquiera sabe explicar el ingeniero Pita de qué ley se refiere para poder negar este derecho ciudadano. Ahora bien, hay una alternativa o un camino siguiente que podría ser el presentar un recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Lo van a hacer? Por supuesto que sí, Fabricio. Lo vamos a hacer, ya se está preparando. Y si cree el CNE que con esto van a bajar un poco los ánimos de la ciudadanía y que están defendiendo la democracia, que se enteren, porque si viene esta solicitud, vendrá una más y vendrá otra más y vendrá otra más. Y veremos que otras excusas del CNE y el ingeniero Pita se inventa bajo leyes que ni siquiera menciona los artículos, ni siquiera menciona las leyes de los artículos. Él es parte del Consejo Nacional Electoral, él debería saber de memoria los artículos, él debería representar ese poder con dignidad defendiendo la democracia. Veamos qué excusas van poniendo las solicitudes que se vengan. Ahorita estamos enfrentándonos con mentiras, estamos tratando de mostrarle a la ciudadanía con transparencia, con nuestras manos de ciudadana activista, que yo no soy más allá que otra persona y otra compañera más de las que estamos atrás tratando de mover esto, haciéndonos responsables de este derecho ciudadano, lo que estamos llamando también a las personas, si es que están realmente determinadas para cambiar y transformar la realidad del país, tienen que también asumir esta responsabilidad a las ciudadanas y hacerse cargo de eso y ejercer sus derechos. Veamos con qué excusas saldrán, no solamente con lo que presentemos también al Tribunal Contencioso Electoral, sino también a las siguientes solicitudes de revocatoria que estoy segura que vendrán, porque un gobierno con el 11% de credibilidad no puede sostenerse tres años más, Fabricio. El Ecuador no va a poder soportar tres años más de este gobierno nefasto. Acordémonos que recién salimos de un paro nacional de 18 días y que estamos viendo que ojalá las mesas de diálogo se den. ¿Qué país estamos construyendo? ¿Con qué instituciones estamos construyendo este país? Si el recurso igualmente les niega el Consejo, el Tribunal Contencioso Electoral, ¿ustedes podrían volver a presentar algún tipo de pedido formal al Consejo Nacional Electoral, tal vez corrigiendo o subsanando aquello que observó justamente el CNE? Tengan por seguro que lo haremos, que lo haremos, y no seremos solamente la coordinadora, como se sabe y que es de conocimiento público ciudadano, ha habido varios intentos y varias voces que se han levantado también con la intención de ejercer este derecho ciudadano y de pedir la revocatoria. Entonces, tengan por seguro que esta actuación de extralimitación de funciones claras que ha tomado el CNE el día 4 de julio se va a replicar en más de una solicitud bien pensada, bien planificada. Insisto, si es que utilizaron estas excusas basándose en estas mentiras, faltando a la verdad, el consejero Pita sabe que faltó a la verdad, vamos a ver el tipo de excusas y de mentiras y de barreras que van a seguir poniendo. Tenemos todavía dos años porque se puede utilizar esta herramienta hasta antes del tercer año de gobierno para seguir intentando. Estamos conscientes que es un proceso largo, desgastante, que tiene este tipo de barreras. También de enfrentamientos con poderes fácticos, instituciones cooptadas también por intereses políticos. Esta es una lucha política, Fabricio, estamos conscientes de eso. Y vamos a seguir intentándolo porque la alternativa de no hacer nada no es una alternativa. Correcto, o sea, ustedes como colectivo, ¿van a mantenerse como colectivo independientemente del resultado de los recursos que presenten? Por supuesto que sí, Fabricio. Creo que la energía, la fuerza y sobre todo el convencimiento de tomar acciones desde la ciudadanía. A veces piensa la gente que cuando las cosas no salen o no resultan como se espera, pues las personas nos rendimos y nos damos la vuelta y seguimos con la vida. Lo que sucede es que el país se está destruyendo y las personas que hacemos parte de este equipo, que es conformado por gente maravillosa, muchas personas no pueden ser visibles o no están ser visibles. Otras lo somos, también hemos tomado ese rol de vocería. Pero estamos convencidas que somos personas responsables y que tenemos que actuar frente a esta realidad nefasta de un gobierno nefasto, de un gobierno que se desdice y que vaya, no tengo ni siquiera que contar lo que ha pasado el día de ayer con todo este cambio del gabinete y con todo lo que hemos vivido. Entonces, creen que nos disolvemos y que aquí quedó todo y no se dan cuenta que lo que hacen es llenarnos de más coraje y de más determinación para seguir luchando y no desistir. Porque, como digo, la otra alternativa es no hacer nada y no hacer nada no es una alternativa para las ciudadanas y ciudadanos que queremos y creemos que es necesario luchar por un mejor Ecuador. ¿Su cuestionamiento es solamente al consejero Enrique Pita o es a los otros tres consejeros que negaron la entrega de los formularios? Es a todo el CNE, Fabricio, sino que el señor Pita estuvo aquí también hablando y haciendo referencia también y he escuchado sus entrevistas, inclusive con todos los burlones. Entonces, estoy aquí también para confrontar su versión. Pero no le noté todo burlón al ingeniero Pita. No, no, aquí no, pero en otros espacios sí. En otros espacios sí, pero no él no es. No, 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 no. En otros espacios sí. Estoy diciendo que he escuchado las entrevistas que ha hecho el señor Pita donde este espacio no ha sido el único donde él ha estado, pero que hemos tenido la oportunidad de tener la segunda voz seguida a él. Entonces, mi respuesta es él directamente, pero mi voz no es mía. De hecho, toda la información que hemos preparado proviene también de un esfuerzo colectivo y es también el enfrentamiento a la institución como tal, al CNE. Entonces, nuestro enfrentamiento se da a la institución que obviamente se da representado por estas personas que llegan también a hacer vocería de la institución y a dar las respuestas de la información, como hacemos también desde la parte de la ciudadanía con las personas que estamos siendo visibles y tomando la voz también para responder, para confrontar y para decir también y desmentir de cierta forma las respuestas y las decisiones que se toman y confrontar también a estas instituciones escoltadas también por intereses para mí, eso sí, en forma personal, claramente políticos. Correcto. Tamara Hidrobo, gracias por el tiempo, que tenga un buen día. Muy amable. Gracias, Fabricio. Muy gentil. A Tamara Hidrobo, quien es activista e integrante del colectivo que estaba impulsando el proceso de revocatoria de mandato contra el presidente de la república sobre el que el Consejo Nacional Electoral negó la entrega de los formularios en el curso de esta semana, Tamara Hidrobo nos ha ratificado que efectivamente van a presentar el recurso jurídico que corresponde ante el Tribunal Contencioso Electoral y si es que eso no ocurre, digamos, no pasa en el Tribunal Contencioso Electoral, si el Tribunal ratifica la decisión inicial del Consejo Nacional Electoral, ellos van a volver a presentar un pedido de revocatoria, me imagino yo, subsanando aquellas observaciones que han sido presentadas por el Consejo Nacional Electoral que con cuatro votos de sus cinco consejeros, con la abstención de la consejera Estela Acero, decidió negar la entrega de los formularios con las consideraciones que previamente explicó el ingeniero Enrique Pita. Como siempre en este espacio, ustedes tratan obviamente de acceder a las diferentes aristas, tuvimos la explicación del consejero Enrique Pita, vicepresidente del CNE, sobre por qué la negativa y obviamente la postura de una de las voceras del colectivo que impulsa la revocatoria. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.